Acompaña al turistólogo en la ruta de la montaña, visitando a Ibonito, la Casa Museo de Geto y el restaurante Tío Pepe el 19 de diciembre. Llama al 787-960-0778 a Tukiti. Bueno, llegó el momento esperado. Llegó Santa con los saludos del Santa y aquí está el cascanuesi, señores y señores. Él no se ríe para nada. Bueno, si se ríe, si se ríe, la intrusión es que no puede estar el programa. O sea, si se ríe, está despedido. Lo devolvemos. Bueno, saludos a la mamá de Quique Aria, nuestro director arriba, Andrea Lugo, que cumplió 75 años. Felicidades a mamá, mamá bendición. Muchas bendiciones. Nuestro director arriba, Quique. 75 abril. Bueno, cuando usted me diga arrancamos. Estamos listos, preparados. Preparados. ¿Listos? Ya nos fuimos. Juan Carlos, DJ Titi, Rolide, Naranjito, Andrea López. Que también cumplió 100 años. ¡Qué barbaridad! De la familia, de parte. El personal del programa de vacunación del Mall of San Juan. Zoraida y Mirna de Loíza. Nena, Mrs. Torres, que también cumplió años. Espectacular esa señora. Fanática del payamago, Tatín, ese amigo de ustedes. Cambia, jiji. Jiji. María del Carmen, Meléndez, Hubel y Tití Lourdes. Torres, Delfín, Adorno, Marisa, Crespo. Aniversario de ella. Carlos, Zairi, Can Can, Jovita, Jobolín, que cumplió años. Muchas felicidades. Lacito, Agufín, Tico, Cachita, Turuleta, Pisterito y Super Tamarindo. ¡Felicidades! Si quieres a Santa con el trineo, llamen al 313-1714 para su evento. Mira, Santa. Viene el domingo. El domingo, todos los nenes pendientes. Gracias, Santa. Yo voy una pausa, pero vengo ya. Este Puerto Rico gana. Viene por ahí el Open. Talent Show por 10 mil dólares. Voy por el carro. Vengo por una planta por teléfono. Podría ser tú, quédate ahí, vengo allá.